¿No te acuerdas cuando fue Miguel en tu casa? ¿Cómo te vende, Alexis? ¿Cómo te vende? Listo, seguimos. A la Miguel te viene una canción para ustedes. AIA Producciones. Aé, aé, chavales ya están aquí. Aé, 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 y tú lo bailarás. Y para que tú para que yo me enseñe a los señores. En el escenario. El gran José Sarazán, que atraciona al chaval. Esta es su onda. ¡Chavalera, guerra, guerra! ¡El Perú! ¡Aprobadora Sheila Internacional! ¡Cataleña Producciones! ¡Sonido Papi Internacional! ¡Aguanta! ¡Cómo dice! ¡Cataleña Producciones! ¡Cataleña Producciones! ¡Amigos! ¡A mí, pobrecita amor! ¡Alguien! Amigos, te pido, te pido, que tú me dejas que vencia A mi pobrecito amor, el que sube ¡Viene conmigo! Amigos, te pido, te pido, que tú me dejas que vencia Te pido, te pido, que tú me dejas que vencia 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 Te pido, que tú me dejas que vencia